Te vamos a contar, bueno, quiénes son los invitados a los programas de Mirta. Muchos sabrán, sabés que Mirta viene sábado y domingo. Va a estar aquí, en la ciudad de Rosario. Una ciudad que durante mucho tiempo la educó y la vio crecer. Hace tiempo ya de esto, comentan algunos, ¿no? Esto es una... Bueno, vamos a los invitados, entonces. El de Gobernador, el doctor Lino Baresio, son los invitados. Mi amigo. ¿Por qué me sacaron en el kiosco de acá atrás? Marcela Tiner, digo, ¿por qué salió el kiosco de acá atrás? O sea, estás en tapa, porque como no hicimos la tapa hoy, qué rápido que vamos, no. No quiero Anansi Paso, estás en la tapa hoy. Esto, pará, frenalo ahí. Esto, porque vamos más rápido, esto va a ser el día sábado. ¿Puedo volver al kiosco atrás? Si el anterior no lo vi, me perdí el No Baresio, me quedé. Bueno, no, pero bueno, estábamos escuchando el noticiero del 5. Ahí está, ahí está. ¿Podemos volver al kiosco? Bien. Gobernador, enumeremos. Luis. Luis, bien. Qué tenudo. ¿Qué más? El doctor Luis No Baresio. Sí. ¿Podemos volver al kiosco? ¿Quién es el señor? Marcela Tiner, ahí está. Marcela Tiner. Desde lejos no se ve. Anansi Paso. Volviste al kiosco. Son los invitados. El próximo sábado a la noche de Mirta. Eso es nada más. ¿Qué van a comer? Esa parte de Anansi Paso es vieja. Sí, son pocos generalmente. ¿Qué van a comer? Bueno, humita de entrada. Ah, mirá. Esa es la entrada. Qué tradicional. El kiosco. Qué locro. A la noche. Y si no te gusta, ¿qué hace? Yo no me llevo el tapa. No, a vos no te gusta nada. Me llevo el tapa. A vos no te gusta nada. A la gente le gusta, capaz. Te la regalo el domingo a la mañana y a la madrugada. Claro. Pobre Clarita. Te la regalo. Pará. El gobernador. A todos los invitados. Las parejas del gobernador. Mirta, con una va a quedar girando. No. Pero también, por ejemplo, uno va comiendo y si comes algo pesado de noche te vas durmiendo en la mesa. O sea, que es terrible. Que está entretenida la charla, ¿no? Porque si no... Ahí está. Son parte de los invitados. Sábado a la noche. Sábado a la noche. ¿Nos vamos al domingo? Dale. ¿Quiénes son los invitados del domingo al mediodía? La intendenta. Ah, claro. Porque es el día de la bandera. Eso es lo que conmemoran. Luciana Geuna, que ganó el Martín Fiala. Claro, que es el día de Rosarina. Estuvo acá, Ciro. Daniel Balmaceda. Sí. Porque es el historiador. Panam. Sí. ¿Por qué Panam? Porque está acá. No, ahora te digo por qué. Y Nazareno Casero. Ay, Nazareno. Esa foto no la reconocí. En un principio estaba invitado Ángel Debrito, pero tuvo un problema personal. Se bajó y dijo, che, Panam, ¿qué tenés que hacer? No, nada. Vamos, vení. Y vos, Panam y también Casero. Ahí estás y que son los invitados confirmados para el próximo domingo al mediodía en la mesa de Mirta. ¿Qué almuerza? Claro que sí, desde la ciudad de Rosario, porque le encanta la ciudad y la ama. No, y va a haber gente de Rosario, porque lanzó a través de Twitter una convocatoria. Si querés conocerla a Mirta y saludarla y saludarla, tenés que mandar un retweet o algo así a través del Twitter oficial de Mirta. Estaría más bueno si nos da bola y podemos meter una nota con la señora. Mirta, aunque está muy engripada, dicen. Mirta, ¿qué van a almorzar? ¿Qué? En domingo a la mañana. Te lo mostramos. ¿Qué van a almorzar? Habrá una entrada, una ensalada con queso de cabra. Que sobrillo jamberles. Riquísimo, riquísimo. Cabra. Tampoco me gusta. Y un ojo de bife. Ah, eso sí me gusta. Con papines, sobre papines. ¿Por qué te ponen cosas raras? El ojo de bife, ¿a punto o jugoso como el de la foto? Ah, no, a punto. No, no, va a ser a punto. A punto. Lo que pasa es que hay lugares que le decís a punto y viene seco con culo en muñeca. Pero a punto es a punto casi como... Y el postre sería este, en principio alfajor Santa Fecina. ¡Qué rico! O en Macedonia, todavía están viendo. Ah, Macedonia, qué bien, ¿eh? Para la digestión viene bien. Están viendo, esto es lo que van los imitados. Bien local sería el alfajor, bien la comida. Entre nosotros, Santa Fecino, de Santa Fe, o sea, local de Rosario. Disculpame, estamos en la provincia de Santa Fe. No es otro país. O sea, ¿dónde está? ¿En qué provincia está? ¿En Santa Fe? ¿En Paraná? ¿Dónde? Bueno, andá y decíle a los santafesinos que la cerveza San Carlos es rosarina también. No, la cerveza San Carlos ya no es más pobre cerveza San Carlos. Te la etapa con el comodador. No seas peleador. Dejá las cosas contadas. Bueno, esto va a ser. Ahora. ¿Ahora qué va a pasar? La señora. Sí. Se vuelve, duérmenlo de meña. No, ¿cómo se va a volver? Se va a volver y va a venir el día siguiente. Duérmenlo de alguno que hizo una guita y dijo, che, yo quiero vista al río. O que me cueste caro, me compro algo en Puerto Norte. Este, ¿dónde dormirá la señora? Para mí, para mí hay en Puerto Norte. Esta es la habitación presidencial de Puerto Norte Hotel, que es donde va a almorzar y a cenar la señora. Esta es la habitación. Mirá, la vista que tiene de la ciudad. El río. Y esa es la cama en donde la señora va a saltar y hacer la prueba de la cama. ¿Cómo sabés que salta? Porque seguramente, porque va a estar saltando ahí arriba de la cama. No, no va a saltar. Tiene un escritorio. Se llega a caer, ¿sabés el lío, no? Hay un escritorio. Ya se cayó una vez. Ya se cayó una vez. Se levantó la boca de la nariz. La cocinita, para que cocine algo. La señora, bueno, la cama nuevamente y la vista. Mirá, los que están allá la van a poder ver. ¿Dónde la van a poder ver? Que vas a ir en lancha, en frente, a ver. No, los de enfrente. Está en el tercer piso de Puerto Norte Hotel. Pero está mirando para el río. Es la suite presidencial del hotel. Le vamos a decir a Josefina Angelli, que es la directora. de Puerto Norte, que nos dijo, bueno, esta es la habitación, chicos. Y este es el baño de la señora. Esa bañera. No, es el baño de la habitación de los hoteles. Es la bañadera, la bañera. Pero, ¿cómo la van a meter? No, en la bañera, en la bañera, viste que vos te das cuenta. Hay que ver la altura. La bañera es cuando uno es joven. Después cuando uno quiere levantar la pierna y no le da más y se empieza a patinar, no va a la bañera. Hágansela romper para que entre por ahí. No, no, no. Le pones un tobogán y listo. No, no, de verdad, a la persona grande le cuesta levantar la pierna para ir a la bañera. Claro. Vamos a la bañera, señora. Y aparte, si la bañera es muy curva, muy curva, te vas para... Te vas a apoyar el pie y sabes dónde te buscan, ¿no? ¿Vos qué estás como en una bañera? Con la banderola. Te estás cayendo para abajo. Ay, no, me acomode. Te puse cómoda. Te puse cómoda. Una bañera. Qué disbusto tan grande. Estabas muy cómoda porque estabas casi siciliani desde acá. ¿Cómo siciliani? No sé qué es eso. Si me veía yo... El balcón. El balcón casi se ven los malvones. A mí me parece que no y hay que ser respetuosos también. Sí, por eso. No voy a causar el mismo efecto que... Es parte... Si es analía, si fuera una morocha sería tapa en eso en el geográfico. No, no, no. Si estuviese un poco más hubiese sido interesante. Pero les decía que esta es la habitación en la que va a dormir Mita Legrán en la ciudad de Rosario. Una vez alguien de ustedes tiraba, se cayó una vez cuando vino a la entrega de los magazine. En el presidente se patina, se parte acá. Sí. Bueno, la llevan toda vendada, a escondidas. Esto se negó mucho tiempo al sanatorio centro a la vuelta. Se había cortado. El que tenía acá así. Pero va a cenar y almorzar en la ciudad de Rosario. La señora Mita Legrán y se engalana. La ciudad en que la reina madre de la televisión... Bueno, pero es el locutor de... Claro. En esta bella y hermosa ciudad. Por eso hacen su paso. No, basta. En el palco oficial. No, no hubo destile. Este año se suspendió todo. No hubo destile. Menos mal que dijeron, che, háganlo corto. No, sí. Bueno. No lo interrumpan, háganlo corto, no puedo hablar. Hicimos todo lo que indicaron. Vamos a hacer la pausa. Gracias, Juan. Gracias, Juan.